Música ¿Qué es tétrico que tu tía te heredara esta casa? ¿Qué tiene de tétrico? Pues no sé, tu tía siempre me dio miedo, era como una bruja No, no era una bruja, solo era un poco retraída Es que siempre cuidaba a su hija que estaba medio loca ¿Sí? Sí, pues dicen mis tías Las Chismosas Que su esposo se la llevó a su rancho Y que no había una bruja, no había laburías Ay, pues a ver qué tal está la casa, lo bueno que está amueblada A ver si los muebles están bonitos Ay, ojalá y sí Pero bueno, de esto a Tecatepe, pues mejor aquí Claro, ni locos nos regalaron No ¿Qué pasa? No, ay, qué muebles tan tétricos Yo me encargaré de redecorar esto porque así inspira harta tristeza Uy, es que aún no le pido bien No le hayan estado Ay, miren esas locas Verga, ¿qué hora eres? Ya despiértate, flojo Ay, no sabes ni cuánto tiempo vas a hacer de aquí al trabajo Ah, sí, ¿cómo dormiste? Yo, uff, como una piedra Ay, yo igual ¿Sí? Así fue agotador Ay, ¿cuál agotador? Sí, ni siquiera tuvimos que hacer mudanza Apenas que traguimos nuestras cosas, ¿verdad? Sí Y yo ni me desmaquillé para dormir Qué risa conmigo Bueno, ya vamos Yo voy a hacer el desayuno Ay, qué extraño Yo le he apagado la luz Hola Hola, Robert, ¿cómo estás? ¿Tú cómo te vuelves? Muy bien, muy bien Ya sabes qué son los ojos ¿Y a ti conociste a las vecinas? Ay, sí, apenas y las vi en las escaleras Muy piojas No, bueno Ajá ¿Qué tal? ¿Ya te estás habituando a nuestro nuevo espacio? Sí ¿Cómo van los gemelitos? Pues como me estoy bajando Con razón no te veía igual Es que no me gusta tentar embarazada Ah, ok Bueno, está bien Porque voy a perder mi figura Parece que la embarazada soy yo Por eso sigo usando corset Ok, muy bien Ya no se corset Vamos a quitar ¿Cómo te la pasaste hoy, amor? Ay, no, pues bien aburrido Aquí me aburro sola Ya quiero deshacerme de esto De mi embarazo Para poder irme a trabajar Ver a mis amigos Porque aquí me aburro mucho ¿Y los gemelos? Ellos también se aburran mucho Estás viendo enojar, ¿eh? No Puede apintar cerámica No sé Hacer algún tipo de manualidad Ay, no ¿Qué fue eso? Se escuchó como en el cuarto Ay, no, también quiero ir por un sacerdote ¿A qué sacerdote? Estas son tonterías Ay, no, es cierto El mundo es de los vivos No es de los fantasmas ¿Lo escuchaste ahorita? ¿Cómo se oyó? Ay, solo crujé el piso ¿Ya me vas a peor otra vez? Ya me voy Porque nada más me haces enojar No, no, no Tanpa enojar No, 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 no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Ay Necesito música para distraerme, donde hay música no hay fantasmas, donde hay música no hay fantasmas, donde hay música no hay fantasmas, donde esta mi esposo quiero hablar con él, me están espantando bien feo, bueno, Debra, me están espantando bien feo, me abrieron la llave del baño y cuando fui a apagarla todo estaba revuelto, aquí hay fantasmas no, 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 calmate, calmate, todos usamos las tuberías y quizás te deje problemas, pero tienes la explicación si pero no te llegues me vas a pegar, por haberme espantado no, 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 ya no te voy a pegar, pero mira, yo voy a tratar ya, me vas a la calma hasta estoy abortando no, yo voy para allá ya, espera, se me, ya se me volto una trompa de malo fío espérate, apártate si, me voy a gustar mi amor huuuh Buenas tardes vecina, ¿cómo están? ay no la sentí llegar que susto ¿cómo llevas con su nuevo departamento? apenas voy a empezar a remodelar para, para cuando nazcan mis gemelos qué bueno que no hagas casa las habladurías ¿De qué hablas, Lía? Ya saben lo que dicen de los anteriores habitantes del departamento. Es que no sé de qué me hablan. O sea, la anterior dueña era como la tía de Debra, mi esposo. ¿No será que usted se dedica a las mismas prácticas? ¿A qué prácticas? No se haga, si usted es la esposa de Satanás. Se me hace muy, muy fuera de lugar y que me falte al respeto así. Lo siento, le pregunto, pero yo le digo porque como vivo al lado de usted, creo que le podría ayudar a resolver algunas preguntas. Es que ellos eran bien herméticos. Siempre se escuchaban voces, azotas de la puerta. El señor era el mismo diablo encarnado y su esposa una bruja. A la pobre niña no la sacaba ni al parque. Y qué triste cómo acabaron sus hijas. ¿Por qué? ¿Qué pasó con ella? Pues unos dicen que después de matar a la señora se llevó a la hija para hacer la suya. ¿Cómo? Y después, otros dicen que después de matar a la señora, descuartizó a la muchacha y la escondió en las paredes o en el piso, en el clóset. ¿Ve? ¿Era un asesino él? Era un asesino, sí. ¡Ay, qué tragedia! ¡Ay, yo no sé por qué le cuento esto! No debí de haberlo hecho. Afortunadamente solo fue el susto, pero debe cuidarse, estar tranquila. Cuídela. Sí, 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 así lo haremos, doctor. Cuídela mucho. Gracias. Ay, es que quién sabe qué me pasó. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Revisar tu historia en tu tablet. ¿Ya? ¿Mi historial? Sí, tu historial. ¿Y eso qué? Pues que tú tienes la culpa de todo lo que te está pasando. Ay, ahora yo. ¿Te gusta estar viendo otras historias de Dross y todos los videos? Y todo, tú te estás sugestionando, no está pasando nada, mi amor. Ay, pues yo los veo porque a mí siempre me ha gustado el miedo. Soy adicta al miedo, a mí me gusta sentir miedo. Pero lo que me está pasando es real. Yo ya te dije que no quiero que vuelvas a ver esos videos. Por el bien de nuestros hijos. Ay, cállate, tú no me mandas a mí. Mira, pues si tanto te gustan esas historias, te vas a quedar sola. No. Te vas a dormir sola hoy. Yo me voy al sillón. Ay, no es cierto. Adiós. Es la justa granura. ¡Puta! Ay. ¿Verdad? ¿Eres tú? A ver, piensa de qué fue. Desde que el hecho de comer, deja ya me apuro. Ah, bueno. Que si no, hay que ir al rato y después. Ahora que te lo hacemos ya. Oye, hermano, yo tenía aquí un kilo de lenteja. Y un jamón y un pedazo de queso. La pierna toda, la pierna del jamón cerrado ya no está. O sea, ¿no te lo comiste tú? No. No, 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 no. No, o sea, ¿no crees que fueron mis antojos? No, y tampoco me lo llevé al trabajo, eh, si es lo que estás pensando. Pero, pues, acabamos de ir a comprarlo el domingo. No, pues, no, yo no. Y entonces, no, pues, aquí alguien se lo comió. ¿Aquí lo fue? Bueno, ya equis. ¿Quieres que vaya a la tienda? Pues, vamos mejor. Ahí me voy a quedar aquí sola. Bueno, está bien. Ya me voy. A ver. Déjame agarro mi sombrero. ¿Andro, vienes conmigo? Sí, porque no me voy a quedar sola. No, 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 no. ¿Cómo? Nada más comemos el queso. ¿Qué es la señora? ¿Qué hay? Pues ya voy con el queso y unas quesadillas. No. Vea, este lugar está embrujado. ¿Qué embrujado está? De seguramente es la vecina que tiene un juego de llaves. Se le hace fácil entrar y aventar las cosas. Estos son las ánimas que entran y tiran todo. Ya te dije que no son ninguna sólida. A ver, déjame ir a ver. Creador. Piedad. Ya te dije. No hay nada. No hay nada. Se escuchan pasos. Están en el comedor. Ya voy a ver. Acabo de ir acá y no hay nada. Y acabo de ir al comedor y no hay nada. Entonces, ¿qué será? No sé. Bueno, ya. Déjame. Cuando estás toda frustrada, te pones a hacer esto. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Qué haremos? Vamos, déjame ir por el sacerdote. No, ¿qué sacerdote? Ya te dije que todo va a estar bien. Ya, vente. Ya, ya, ya. Ya, ya. Tranquila. Mira, mi amor. Para que estés tranquila, vamos a poner unas cámaras. Para que las cámaras nos digan qué va a pasar. ¿Va? Bueno. Bueno. Mira. Ahí. Mira, ya con esta cámara ya no vamos a tener ningún problema. Tú tranquila. Que las paredes tienen oídos. Sí tienen. Me lo dijo la vecina. Que en estas paredes se enterraron a una niña. A la niña. A la niña. Mira, esa vieja bruja, hija de su pinche madre. ¿Para qué te andan diciendo eso si estás embarazada? Tú mira, ya mejor tranquila que esta camarita va a ser el final de tu neurosis. Ah, pues sí. Mejor. Ya, cuéstate. Hay que aprovechar la cámara. Sí. No me echo ni la madre. Una madre. No vaya a salir sucio. ¿Sí? ¿Qué haces ahí, amor? A ver. Mira, ven, ven, ven. Dame. Siéntate, vamos. ¿Son los videos que grabó la cámara? Sí, mira. Todos estos son los videos que grabó la cámara. ¿Por qué no me dejan ni siquiera explicar? Sagrada pasión del señor. Esto es algo sobrenatural. No, no seas tonta. Tenemos un video de fantasmas, velo. Eso no es ningún fantasma. Eso es una teporocha. Que seguramente estuvo viviendo dentro de una puerta secreta. Está en el armario. No. Más que lógico. No. Mira, esto se va a... Se ha doparado. Ya no puedo. Es que es muy gracioso, pero mira. No, no es gracioso. Tranquilito. Ya llame a la policía. Ya están en camino. Y pues, ya ahí vienen. Se está oyendo la sirena. ¿Dónde está la intrusa? Está ahí detrás, oficial. Detrás de toda esta ropa. Ay, pero yo creo que sí es un fantasma mejor. Ahí déjalo. Salga de ahí. Está detenida. Yo soy la fantasma. Estoy muerta, sexy, vaporosa. Muerta, sexy, vaporosa. Muerta, sexy, vaporosa. Yo estoy muerta. Ustedes no me pueden sacar de aquí. Porque esta es mi casa. Yo llegué desde antes que ustedes. Y a mí nadie me va a llevar de aquí. Van a tener que acompañarme a rendir declaración. Y al cerrar a esta. Ay, no puedo. ¿Qué está pasando? Ya, ya. Tranquila, por supuesto, oficial. ¿Diste cómo yo no mentía? Vente para acá. Vente para acá. No, no. Guarda el silencio, señorita. Todo lo que diga será usado en su contra. No puedo creer que aceptaras esos términos. ¿Cómo vamos a vivir así? Ay, tita, tita. Pues es que la chamaca creó a ser la hija de mi tía. La que vivía aquí. Cuando vio que estaban matando a su mamá, pues corrió para esconderse a ese cuartito que estaba allá atrás del departamento. Pues yo hubiera preferido que sí hubiera estado muerta y descuartizada. Ay, pues mira, no tenemos otra opción. La verdad, no hay que movernos de aquí. Como yo era el heredero, pues ahora que está ella viva, resulta que era su casa. Pero ya no me va a mover de aquí. Ay, no, yo tampoco me vuelvo. Me regreso a Coacalco. ¿Y si la matamos? ¿Y si la matamos? Buenos días. ¿Qué hay de desayunar, familia? Tengo un buen apetito. ¿Es neta? Yo no voy a vivir aquí con ella. Ah, y mis gemelos van a estar bajo... en peligro. Bueno, mira, ¿sabes qué? Mejor ya hay que tranquilizarnos un poco y vamos a tratar de vivir como una familia normal. Ah, bueno. ¿Cómo que esto se me antoja? Vamos, vamos, vamos. El negro es el nuevo rosa. Ninguna estamos más apretaditas que las que ya estamos bien muertas. Muerta, sexy, vaporosa. Muerta, sexy, vaporosa. Mi posición favorita es la crucificidad. ¿Qué me vas a hacer sin la voluntad? Siempre fue mi más sexy fantasía. Poder ser invisible. No hay dos milas de la caña. ¡Papá, no hay dos milas de la caña! ¡Papá, no hay dos milas de la caña! Ah, muerta, sexy, vaporosa. Muerta, sexy, vaporosa. Muerta, sexy, vaporosa. ¿Qué me vas a subir? ¡Ayyy on, no hay dos milas de la caña! Gracias.